Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la Ateneo de Gredo. En primer lugar, agradecer vuestra presencia. Dicha conferencia se enmarca dentro de un ciclo que organiza la sesión de mercantil de nuestra Ateneo. Esta noche tenemos con nosotros a don José Chamiso de la Rubia, militante incansable en su lucha contra la exclusión, contra la pobreza, contra la maquinación y también contra el narcotráfico, pero en general con todo tipo de explotación. Él, además, es el defensor del pueblo andaluz, conocido en esta etapa por su gestión y por su defensa de los derechos de los ciudadanos andaluces más necesitados. Y además, Chamiso también es ateneísta de honor de nuestra asociación, o sea que estamos, pues, triplemente contentos, ¿no? Y en el Ateneo, como sabéis, es una asociación comprometida por la cultura para que éste llegue a todos los ciudadanos. Y dentro del ámbito de la cultura y de nuestros fines, está el análisis, el planteamiento y el debate sobre la situación económica, política y social, así como la defensa de los derechos humanos. Esta noche, nuestro ponente nos dará su visión y nos dará algunas claves para mejorar nuestra salud democrática tan maldrecha en estos tiempos. Crisis económica y exclusión social. Gracias por vuestra asistencia. Gracias, Pepe. La palabra a mi compañero de la Asociación de Mercantil. Bueno, aparte de lo que ha dicho Manolo, añadir solamente algunas matizaciones, con esta conferencia iniciamos un ciclo que pretendemos que sea una conferencia todos los primeros de mes. La próxima será el día 5 de marzo, cuyo eje principal es el debate y la profundización de la crisis económica y sus consecuencias. Es decir, no pretendemos solo que se hable de la crisis, sino lo que pretendemos que se debata, se analice, entre todos los ciudadanos que tengan interés, cuáles son las consecuencias de la crisis. En función de eso, tenemos intención o tenemos el objetivo de que esto sea expuesto por personalidades de distintos ámbitos, de distinta opinión, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, económico, de manera que vayamos obteniendo una visión globalizada desde los distintos ámbitos y desde las distintas opiniones. Como ha dicho Manolo, el Ateneo, su función es la de promover y divulgar la cultura, pero desde un punto de vista apartivista. Nosotros no pretendemos ni que se vea la cosa desde ningún punto de vista determinado, sino lo que pretendemos es que los ciudadanos tengamos una visión lo más objetiva posible. Por eso hemos comenzado con José Chamizo, que entendemos que es una persona suficientemente experimentada, con una trayectoria incasable, que no podemos mostrar ni siquiera hablar de su currículo, porque nos aburriría y nos quitaría tiempo para el debate. Y sin otras palabras, le doy las escudos al ponente, que es algo que hemos venido a escuchar. ¡Estupendo! Entonces, escúchame, es que yo estoy en voz fatal. Ahora, 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 delegada, amigas y amigos, muy buenas noches. A mí, como siempre, me llaman, para temas más agradables. Yo siempre, cada vez que hablo, creo que hay que consumir más transilio. Los mismos son las farmacéuticas las que están detrás de mí. Bien, a parte de broma, lo mismo, en una situación contradictoria, por una parte está la realidad real del día a día, y por otra parte están los discursos de un grupo o de otro grupo político. La realidad social es la que es, y si hay mejora económica, como indican muchas fuentes, muchas personas, todavía esta mejoría económica no ha llegado a la ciudadanía en realidad. Nos encontramos inmersos en el origen de estos males, como he escrito en varias ocasiones, en el propio sistema. O sea, el sistema neocapitalista es un sistema que es profundamente inhumano. ¿Hay otra alternativa al sistema? De momento no. Esta es, o de momento no queremos ver que hay otro. Porque este sistema, como sabéis, se basa fundamentalmente en el consumo y se basa fundamentalmente en los beneficios del capital. O sea, aquí lo que importa es el capital, beneficio, consumo, y esto va continuamente dando la vuelta. Qué casualidad que en época de crisis económica, la industria que más ha subido es la industria del lujo. Es decir, es como una contradicción, pero que este es el sistema. El sistema es despielado porque ha perdido el sentido de lo humano. O sea, aquí no importa el sufrimiento de la gente. Aquí lo que importa, reitero, son los beneficios. O sea, si hay una fábrica en Jerez con 100 trabajadores, como un ejemplo, y esa fábrica va bien, si da beneficios, pero si resulta que en otro país o en otra ciudad los beneficios se multiplican, pues me llevo la fábrica. Y los trabajadores, porque se apaguen en el ayuntamiento, la junta y el gobierno central. La deslocalización es uno de los problemas que tenemos, porque además empezó hace mucho tiempo en Andalucía, la primera deslocalización potente que tuvimos fue la cuchillada feita, la chile, famosa, no sé si os acordáis, que eran fábricas que no tenían problemas de pérdida y sin embargo se marcharon a otro país porque tenían más beneficios. Bien, en todo el ámbito de la economía, y no había hasta mucho tiempo hablando del sistema, tenemos un problema, y grave, que no sabemos quién manda. Esto es un tema que nos sitúa en la cuerda floja del sistema democrático. O sea, ¿quién manda en lo económico en el mundo? No me digan que es Obama. No. Es que no sabemos ni la cara que tienen los que mandan. O sea, entonces nos encontramos con un déficit democrático, que nosotros elegimos, cada uno a quien quiere, vota a personas que nos van a representar. Las personas constituyen gobierno, el instituto sino político, pero resulta que ellos luego, en algo que nos afecta directamente como es la economía, no andan. Las instrucciones vienen de otros sitios. Claro, es el Banco Central Europeo, pues no lo sé, porque quien mandaba a ver si es que era el Lehman Brothers era el que cayó. Y luego, todo este mundo de la economía es ficticio, es 2.0, como es todo ahora, ¿no? 2.0. Es decir, es una mentira virtual. Entonces, claro, estamos en una situación que yo pienso que una de las fuerzas que tenemos que hacer es que la economía esté llevada por los políticos que manden, a los que ya hemos elegido para acabar con un déficit, que es un déficit, que a la larga es un déficit peligroso. ¿Quién manda más en España? ¿El presidente del gobierno o el presidente del BBVA? Pues no lo sé, en unos aspectos, no lo he puesto presidente del gobierno, pero en los aspectos económicos, no lo sé. Es decir, entiendo que la economía y la política tienen que volver a encontrarse como se encontraron muchos siglos atrás y en otras épocas donde el sistema tenía miedo de ser sustituido por el sistema socialista, que también ha sobretuado otro problema, ¿no? Que no vamos a entrar ahora. Pero evidentemente estamos en un sistema solo que es el neocapitalismo, el capitalismo, como queráis llamarlo, donde, reitero, los seres humanos no pintan prácticamente nada y además muchas veces no sabemos ni lo que pasa. porque, no sé, espero que nos haya pasado. Yo he vivido historias con algunas personas que fueron al banco, el banco iban a pedir una pequeña hipoteca, pequeña, el banco le dijo que dónde iba, que era uno de los desgraciados, que pidieran más. y se metieron una hipoteca más grande y se dice, bueno, ya que tiene, le debas un viaje a tu casa. No, pero yo no lo quiero. Sí, hombre, esto no pasa nada. Y ya que, ¿qué coche tienes? Yo un Opel. Un Opel, un Opel. Un toterreno, chiquillo. Total, que sale del banco, que va a pedir un millón y sale con una deuda de 30. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando ven los tiempos malos vas a ver del banco y vas a decir, ah, tú has firmado. No sé si me explico, es decir, es un sistema donde somos todos, probablemente, incluso el que te lo vende del banco, por si hay alguno, también es víctima de una cadena que ha pasado con las preferentes. Las preferentes obligaron a algunos bancos a sus trabajadores a comprar preferentes saliendo que el último. Entonces, entiendo que todo esto está por ahí y está por resolver. Y yo no sé hasta qué punto de cara al futuro habrá capacidad para que los gobernantes se planten a nivel europeo, a nivel internacional y definitivamente la economía esté dirigida también por la política, si es por la gente que elegimos. Claro, ahí se surgen muchos interrogantes, pero creo que es el mejor camino. En este marco de economía despiadada, ¿quiénes han sufrido más las consecuencias de la crisis? Porque la crisis vino de pronto, o parecía que venía de pronto, sale Zapatero como mala cara y nos dice que me he equivocado, que estamos en crisis. Ah, bueno, y todo el mundo nos creíamos que esto era que hay que reajustarse un poco, pero la crudeza de la crisis la hemos ido conociendo poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta llegar a la pérdida de algunos derechos. ¿Cuáles son los grupos a los grupos que más afectaban la crisis? Aquí, además, es a la clase media. El perfil de clase media es matrimonio con dos hijos, estudiando en la universidad, digo, porque hay un estudio derecho y diría que ha podido hacer a él y el padre y madre trabajando fuera de casa. Primero llega el paro a ella, después llega el paro a él, después no se puede pagar el piso, se tienen que ir del piso antes de que lo deshacen porque le da vergüenza, se buscan un hogar económico en una barriada, los barrios donde los alquileres son baratos ya sabemos la situación que tienen, son los célebres barrios que llamamos ignorados por ser finos, ¿no? Bien, estas personas, algunas han podido sobrevivir y otras han cogido y se han tirado por el balcón para que lo vamos a negar, si alguien dice el suicidio se ha incrementado, no solo consecuencias de la crisis, pero sí, hay más suicidio que hace dentro de tráfico y eso está más que demostrado. Este grupo de personas, yo creo, que son las que realmente hoy constituyen una clase social extraña porque viven en la exclusión pero no son excluidos y es complicado, lo digo porque estoy pensando en caras concretas, en situaciones concretas donde tú ves que van bien vestidos pero te dicen que no tienen para pagar la luz y el agua y es verdad que no tienen para pagar la luz y el agua. O sea, son situaciones a las que tenemos que acostumbrarnos que los perfiles son diferentes. Ya lo diré al propósito de la exclusión social es que la exclusión social siempre es un concepto dinámico, nunca son, digamos, los excluidos nunca se mueven en los mismos parámetros eternamente, van cambiando, evidentemente, y hoy hay una exclusión social grande que se llama clase media empobrecida, son los que llamamos los nuevos pobres y con lo cual a veces no sabemos ni cómo tratar el problema cuando vienen a verte porque tú estás acostumbrado familia desestructurada barrio marginal tal y cual y interviene. Cuando ves una familia que no se ha desestructurado pero que es una situación de marginalidad que no conoce obviamente es difícil es difícil la intervención. Hay otro grupo de personas que que bueno cuya situación se ha visto todavía más mermada por incumplimiento de la administración. Os recuerdo todas las personas a las cuales tenían ayudas aprobadas de fomento del alquiler por ejemplo que nunca les llegó que es un programa de la junta personas con el tema de la independencia que nunca llegó o sea que son personas que habían hecho unas previsiones muchas mujeres sobre todo algunos hombres también dejaron su trabajo porque la ley preveía la independencia que te daban un sueldo la seguridad social y demás y todo aquello con la crisis se fue al galete y la gente se había dado sin el trabajo con una pequeña ayuda económica o sea ese empobrecimiento que viene desde la administración hacia ti también hay que tenerlo en cuenta. Hay otro grupo que son las personas que han ido bueno trabajando pero para cubrir gastos hoy tener el puesto de trabajo no garantiza que puedas vivir dignamente lamentablemente es así aquí hemos entrado en una dinámica complicada ¿por qué? porque si estás trabajando te hacen un contrato por cuatro horas trabajas doce y te pagan cuatrocientos y quinientos euros es que eso está sucediendo y la gente va loca por el puesto de trabajo claro eso nos tiene que hacer pensar y las inspecciones deberían de trabajar más que es lo que ocurre cuando se mete al inspector que hay antes sin trabajo y esto es la pescadilla que se muere de la cola pero por algún lado habrá que romper porque así eternamente no se puede estar mira entonces ¿dónde puede estar? porque hay un error un error que incluso yo cometí nos creíamos que la explosión social podía venir en pleno fulgor de la crisis no es cierto si cogéis todas las historias de los conflictos sociales cuando viene la explosión social a veces muy desagradable es cuando empiezan a resolverse los problemas cuando parece que empiezan entonces creo que hay que tener cuidado luego hay dos sectores más las personas que siempre han sido marginales o excluidas que bueno tienen menos recursos pero lógicamente han notado mucho menos esto porque ya vivían en exclución social ¿qué es lo que han vivido? pues mira han vivido que los comedores que y los comedores están llenos que si va a que las monas te ayuden pues siempre había 50 personas hoy cada 15 días hay hijas de la caridad en determinada zona que dan menú a 500 familias para 15 días ¿qué ha sucedido? va a sucedido y aquí todavía han llegado la pelea entre pobres y el auge también de cierto racismo de xenofobia que no es racismo de raza sino racismo de dinero o sea que porque aquí viene ahora mismo un moro de Arabia Saudí y nos regala los los roles esos que regalaba cuando iba a gente allá a Barbella y que bueno era moro ahora como me cae uno pobre y a otro era moro entonces no es ese racismo un racismo económico entonces en Italia ya ha habido un conflicto grande de peleas en barrios muy desagradable la guerra de este pobre es un problema social que probablemente por ahí surjan algunos conflictos a los que no estamos acostumbrados ojalá que no yo advierto pero con la esperanza de que nada de esto ocurra bien evidentemente los datos de desempleo son muy potentes y aunque han mejorado que cuando las cosas mejoran hay que reconocer les tenían empeorado otra vez pero uno se pregunta a mí en Andalucía más de un millón de parados como que no pasa nada y en España cuatro millones y medio como que no pasa nada eso tiene ánimo de ver tres explicaciones la primera explicación es la economía sumergida la economía sumergida no la quiere nadie y a mí me parece que es un elemento negativo pero también comprendo que hay lo que hay la economía sumergida hoy es peligrosa porque esa sigue se ha convertido ya definitivamente en economía de esclavitud lo que cobraba ante una chica interna en una casa tienen 600 euros hoy hay gente que te la hacen por 300 y ya viene el conflicto por eso no consta en ningún lado la economía sumergida es donde recurre la gente cuando uno no puede encontrar otra cosa hay un incremento obviamente del tráfico de drogas porque obviamente es una forma también ilegal totalmente de conseguir dinero y como ahora se le ha quitado un malditismo a la cocaína por resultar que ahora llega la heroína de nuevo cuando no creíamos que ya había pasado todo aquello y en la guerra en la guerra de Siria se ha descubierto que la mitad de los soldados van puestos como decimos con anfetamina o sea que el fenómeno de drogas no se habla pero está ahí presente en todas estas realidades segundo lugar ¿por qué este número de desempleo no ha estallado? bueno por la familia lo que pasa pasa que como consecuencia inmediata la vida de las personas mayores ha empeorado ¿por qué? porque estaban tranquilos en su casa yendo a su viaje en el incerso y de pronto llega el hijo o la hija con los nietos y ha vivido en la pensión claro esto ha sido un amortiguador pero a mí me pone por lo que dice y dice yo metí ya al niño de mi casa que me tiene alto yo le ayudo pero búscalo una casa ¿por qué? porque lógicamente la persona se le ha roto su tranquilidad y su paz y ya que si las voces que si las peleas de la pareja cuando no hay problemas de adición en fin los cuadros esos que os podéis imaginar hay viviendas en Andalucía que por la noche hay que tirar colchones al suelo porque donde vivían dos viven siete esa realidad existe o sea que no no podemos sustraernos en tercer lugar también es verdad es que ha habido mucha ayuda por parte de de la gente hacia la gente que necesita pero la ayuda fundamentalmente hacia la alimentación que a mí me parece muy bien es difícil que se den un euro me dan arroz y macarrones pero un euro no te da nadie y muchas veces hace falta arroz los macarrones y si hay que pagar los guisaguas hace falta un euro por favor que me parece muy bien todo eso los macos alimentos todo eso está maravilloso pero que aparte de otras cuestiones que ya que no va a hacer la administración en general pues evidentemente lo tienen que hacer otras personas luego ha habido y hay que decirlo también una solidaridad vecinal en algunos sitios hay gente que muy calladita sin organización ninguna ha cogido y le ha llevado a su vecina a su vecino y lo que haga falta lo que realmente puede ese tipo de historia yo creo que habla de que nuestra dimensión humana no la hemos perdido del todo porque el sistema economicista es un sistema ya dicho de impiedados y que genera individualismo o genera un problema como que la regla de la administración solo no usted la administración pero yo como ciudadano también tengo otra responsabilidad bien se han incrementado lógicamente en este tiempo lo que son las desigualdades ¿no? las desigualdades entre países y las desigualdades entre ricos y pobres entonces tanto en Grecia no solo Grecia sino como otros países europeos incluido España las desigualdades se han incrementado el número de españoles por ejemplo que atendió Cáritas en el año 97 fueron 370.000 y en 2014 han sido 1.300.000 o sea que es un salto bastante espectacular en lo que afecta al ámbito de la desigualdad igual ocurre la pobreza también en Italia digo para también abrir un poco el grado angular de todo esto Andalucía como está Andalucía está dentro de las comunidades más pobres y aquí no no hemos crecido mucho según la rea andaluza de lucha contra la pobreza y la cohesión social estamos en segundo o tercer lugar de las comunidades más pobres que es decir prestar Extremadura Canaria Andalucía una vez siempre la primera Andalucía esos son parámetros que van subiendo y que van bajando de todos estos colectivos en Andalucía y en España que hoy más me preocupan me preocupan no por nada sino por su vulnerabilidad es el incremento de la pobreza en el país o sea estos son datos que no son míos son datos de UNICEF y es evidente que tienen razón si la pobreza desde el inicio de la crisis de Andalucía ha crecido un 16% y este es un dato de bancaja el problema de la pobreza infantil se ha incrementado tanto que evidentemente ha habido que buscar alternativas alternativas es como es todas las unidades estas para que los niños puedan comer muchos niños iban al colegio y a la vuelta por la noche no tenían que comer España según datos de la Eurestat es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil bien yo creo que la pobreza infantil va a olvidar a la situación de los padres obviamente y que esto puede tener distintas lecturas si los padres están empobrecidos los niños también lo que sí es bueno explicarle a los niños a la niña la situación porque hay casos de niños que se vuelven violentos contra los padres porque no les da lo que les da y entonces además del problema que tienes que no se va a donde tirar te encuentras con que tus hijos o tu hijo o tu hija no comprenden que no hay más que dar y últimamente hay situaciones de maltrato hacia los padres precisamente porque no les ayudan o no les dan el dinero al que están acostumbrados la educación también hemos dado mucho y cuando vienen estos momentos tan duros pues se nos vuelven contra no es cuestión tanto de dar sino de educar la responsabilidad también que es difícil pues sí y sobre todo si son adolescentes es un pulso diario desde por la mañana hasta por la noche a ver que no puede más bien hay una situación que conocéis que es consecuencia de la crisis y es el incremento de los desahucios hay en el año 2014 según los datos del Poder Judicial y del Banco de España los desahucios aumentaron en 2014 aunque habían remitido lo que los embargos el tema de los desahucios con ser grave para cualquier familia porque es muy duro sobre todo si tú hay tentadas las cosas bien cuando ha sido algo de picar el canón que también lo hay pero cuando es una familia honesta que se le ha venido el mundo encima es una tragedia una tragedia de las mayores que hay porque la vivienda es tu refugio en el fondo ¿no? es saber decir que bien ya estoy en mi casa ¿no? aunque no sea tuya pero bueno entonces esa sensación de no tener techo ni saber dónde ir cuando ya tiene determinada edad también tiene determinada edad entonces cuando está y que bueno tampoco estoy hablando de personas mayores es muy agresivo la situación hay mucha gente que se va antes de que lo echen lo he dicho antes y otro asistimos para los desahucios en directo y organizaciones que están en contra lógicamente de estos desahucios pero había un elemento yo recuerdo estando en el defensor que a mí me sorprendía que era cómo no se había considerado la presencia de niños y niñas en los menores claro porque está probado ya y comprobado que si a un menor tú no ofreces una alternativa rápida este menor primero genera una especie de manía hacia el padre que es siempre al padre más que a la madre ¿por qué? porque la figura del padre para muchos niños todavía es el que tiene que defenderlo de las inclevencias de la vida otra vez es padre y madre cuando son monoparentales o monomarentales evidentemente es a la madre por una parte eso es crear un problema hacia la autoridad y el cariño del padre y en segundo lugar es un problema contra la sociedad es decir hay muchos niños que si no se tratan en ese momento generan conductas asociales porque en la sociedad la que me ha hecho el daño aunque nos parezca a nosotros que elaborar ese discurso un niño es muy difícil lo elabora con otra palabra ¿eh? lo elabora ¿por qué? porque si me desahucian me traería a otro barrio me traería a otro colegio y por culpa ¿y por culpa de quién? ¿quién ha sido? ¿quién me echa de lo que era mío? o sea el problema es un problema hay modo de ver complejo pero que evidentemente está ahí y está ahí como una interpelación continuada hay un problema como lo he dicho antes de incremento de salud mental todo lo que ha sido la pérdida de dinero de inversión en lo que podríamos llamar derechos sociales ha afectado tremendamente a todo el sistema pero a determinados colectivos le ha afectado un poco más el tema de salud mental ¿por qué le afecta tanto? porque se ha incrementado el número muchísima gente que vive en estas situaciones con una ansiedad tremenda las ansiedades lógicamente han aparecido los deseos como lo he dicho antes del suicidio y todas estas cosas entonces ¿qué ocurre? que los servicios de salud mental están desbordados y los servicios de salud mental infantil también o sea que y ahora para cómo el servicio de salud de salud al día 1 con los eventuales que yo no sé el lío que se ha formado bien entonces lógicamente todo esto nos hace decir que la crisis ha sido dura sigue siendo dura porque todavía los temas fundamentales para que la gente active su vida en un puesto de trabajo digno no han llegado a la población y más esperemos que llegue pero fijaros hay un dato muy significativo de cómo la gente está abordando esto significativo porque no se dice habitualmente verdad el consumo de soníferos y sedantes por primera vez ha superado el consumo de cannabis y de hachí el hachí era la droga ilegal más consumida bueno pues ha sido desbarcado su consumo porque ya se están viniendo millones de casas o de unidades si queréis de soníferos de sedantes de antidepresivos etcétera etcétera es decir que mucha gente está viviendo la crisis medicalizada lo cual está generando lógicamente unos problemas graves en el ámbito también de la de la atención bien todo esto que pasará porque esa cuestión es la que se me plantea o me plantea muchas veces la gente hombre yo no sé la verdad yo no sé que pasará pero lo que está claro es que esto va a tener una traducción política y va a tener una traducción social ¿qué quiere decir esto? pues probablemente sí o no insistamos o no probablemente estemos asistiendo al nacimiento de nuevo comportamiento político el nacimiento de nuevo partido eso de alguna manera ¿no? de alguna no real manera según los datos estadísticos del CIS de ayer no me parece que fue hay una realidad que está cambiando que la realidad política la realidad social está cambiando también al mismo ritmo que la realidad política yo ahí tengo mi duda tengo mi duda porque evidentemente no acabo de ver que haya una lucha decidida contra la exclusión social mira lo he dicho y lo reitero la exclusión social es un concepto dinámico hoy cuando decimos excluidos sociales no son únicamente los que duermen en la calle las mujeres maltratadas no hoy hay muchos jóvenes que pueden ser nuestros hijos con carreras terminadas y son excluidos sociales por muy bien vestidos que vayan ¿por qué? porque vamos a ver la inclusión social tiene cuatro o cinco pilares básicos que son el trabajo la salud la educación y los servicios sociales por lo menos no y la vivienda si a mí me falta uno de los pilares evidentemente yo vivo en la exclusión social otra cosa es cómo tenemos que acostumbrarnos a la inclusión social no de la apariencia lo que se hacía a propósito de la clase media entonces hoy muchos chavales viven en un conflicto muy potente digo chavales que tienen 20, 22, 23 años ¿no? algunos con dos carreras los dos cerebro de un máster los dos idiomas y se encuentra con que no hay futuro y eso es uno de los problemas sociales graves de este momento la gente joven llamo joven hasta los 30 años lo digo que los mayores de 40 se cuentan que han tenido problemas pero evidentemente este es un sector que está sufriendo las contradicciones de un sistema despiadado repito por una parte quiere que me forme me preparan para la empresa porque parece que las humanidades se han perdido y ahora no hay trabajo o hago una ingeniería y no hay trabajo o soy arquitecto o arquitecta y me hago que me vaya diaria a Argentina porque Argentina está como país me traté de decir vamos a ampliar un poco todo esto lo invito es que puede ocurrir hombre puede ocurrir es que todas las cosas vayan mejorando porque tampoco vamos a terminar la conferencia quedándonos al suelo a llorar pero bueno hay muchos colectivos que probablemente mejorarán una vez que la crisis vaya remitiendo el problema es qué sensación va a quedar después de todo esto es decir ¿seremos capaces de recuperar los derechos sociales perdidos? ¿seremos capaces de alguna manera de sentir que la vida es algo más que un sistema económico que nos tenía prisioneros porque nosotros hemos vivido ya no por encima de nuestras posibilidades que lo dice todo el mundo nosotros hemos vivido para el dinero que es peor y trabajando para tener cosas y siempre la misma dinámica evidentemente si no hay un cambio de mentalidad y de sensibilidad muy difícil que las crisis puedan asumirse yo creo que a todo lo que la salida de la exclusión que sería la integración hay que poner elemento ideológico es decir de crítica a los sistemas económicos porque no hay derecho a que sometan a tantas personas a situaciones tan trágicas como las que están viviendo yo creo y de verdad voy terminando que lo he dicho muchas veces y aquí en Nere es que la esperanza es una necesidad la esperanza es una necesidad ontológica ¿no? como diría Pablo Freire en la pedagogía del oprimido es decir no podemos vivir sin esperanza y la esperanza la que nos da fuerza para cambiar esto pero atención no nos entreguemos a los responsables públicos únicamente es una tarea nuestra y es una exigencia de la gente que creemos en el concepto de ciudadanía y que creemos la democracia porque es que si no nos perdemos de nuevo y las fuerzas políticas deberían de estar pendientes de la ciudadanía más que del partido que este es uno de los problemas de la democracia la estructura de los partidos se ve menos porque está aquí la delegada en la política municipal que también se nota pero menos pero de ahí para arriba esto es un laberinto que como no cambia eso estamos haciendo un daño a la gente y a la democracia yo creo que la esperanza tiene una cualidad que es que no le gusta actuar sola ¿qué quiere decir eso? que en la medida en que estemos juntos en el proyecto en la medida en que nos contagiemos de esperar aquello que también trae desesperanza en esa medida el cambio social será posible ¿por qué? porque yo creo que el cambio social que necesitamos también pasa por nosotros y por nosotras y un poco cambiar corazón nos impita porque a veces estamos muy endurecidos y con eso de que lo sensible nos cotiza la verdad llega un momento que dice a uno ¿en dónde estamos? ¿no? termino diciendo que se puede salir de la crisis y de la exclusión pero que la esperanza tiene que ser revolucionaria es decir transformadora muchas gracias muchas gracias podemos ir crepando de lo que se dice cada uno propio de su libertad y los que vayan tendremos un tiempo donde tendríamos que contar caídos no para otra cosa con lo cual queda abierto la intervención de los a los asistentes hola hola buenas tardes felicitarles en primer lugar por la buena ponencia que ha hecho y hacerle una pregunta ahora estamos en una situación económica donde usted bien ha planteado que o bien tiramos un poco de optimismo y leemos en esa palabra que dice o bien en el pesimismo vemos lo que hay aquí en la base y nos podemos girar por el balcón que hace falta en su intervención ha hecho mención a que la explosión social que entiendo que puede referirse a una revolución incluso muy dramática ocurre siempre no en plena crisis sino que cuando se sale de ella bueno cuando si lo miramos de manera pesimista la crisis está en lo más profundo hasta recientemente no a profundo según dicen con datos macroeconómicos y dicen nuestros políticos y no me refiero a ningún color en particular estamos saliendo de ella es que estamos precisamente en ese periodo a que usted se refiere que según la historia cuando se va saliendo es cuando se forma el problema más gordo estamos en ese periodo estamos en las puertas de ese periodo porque las mejoras no han llegado a la población estamos ya en esa recta que sociólogos y estudiadores dicen que es la parte peligrosa porque lógicamente el bienestar que puede haber en datos macroeconómicos no han llegado la gente puede llegar a la persona que conoce un puesto de trabajo en estos meses ¿no? lógicamente y objetivamente pero estamos en las puertas de eso ¿qué ocurre? bueno hay muchos procesos electorales que pueden actuar como bálsamo para que no se produzca no sé hay unos mecanismos sociales que hace que la gente se freme y lo mismo lo que hay detrás de la juventud es una protesta y no una opción política no sé si me explico porque no quiero nombrar a nadie pero es que puede ser también y puede ser que a esa fuerza política que no quiero nombrar para que no haya molestia por parte de nadie puede que le tengan cuidado a la generación encima lo mismo está canalizando parte de lo que sería el malestar en Italia ha habido palos en barriadas barriadas pero palos de palo a palo vamos si gracias gracias nada felicidades por su conferencia y por sus ideas si hay que cambiar el tema o lo que diga Ángela Mestre me da igual tenemos un PSOE que se está destruyendo totalmente tenemos un PP que sabemos para donde vamos que solución nos queda y lo digo yo Podemos yo ahí no vamos soy muy académico y cada uno busca la solución yo pienso de verdad y desde la honestidad que los partidos los dos partidos grandes tienen que hacer cambios muy importantes que a lo que viene a recordarle Podemos de ella el nombre hay que hacer cambios importantes y tiene que prevalecer el servicio al ciudadano es que si no vamos a tener otros otros escenarios porque no yo no sé de lo que tiene miedo a Podemos yo hablo con Pablo y le sé a vez cuando y a una persona excelente pero quiero no hay miedo lo que sí es que me gustaría que los grandes partidos hiciesen una autocrítica y se desencuentas donde están yo más pero vamos más fino no puedo ser vale yo que vaya vale sí vamos a ver hace cuando usted estaba hablando de las distintas revoluciones que hay hace algunos años en Francia había salió el conflicto de los de los dijéramos excluidos en los barrios con eso se quemaron cáncer y hicieron jornadas de huelga también en Londres sí en Londres y en muchas cosas pero después fíjate tú que la cosa se está radicalizando en tanto esto que este año hemos tenido una noticia muy mala porque ya la gente se le va la pinza entonces y también hay es una realidad también otra realidad que como decía el que vino antes de hablar de la economía sumergida que estamos viviendo la situación subsidiada y por eso también estamos embrutecidos no tenemos salida porque todo el mundo está esperando eso es que ¿sabes lo que digo? y ahora sale el nuevo proyecto de Podemos que no sabe ni qué plantea es una contestación pero ya está no se sabe enseguida lo que han hecho es montar una estructura de partido vaya por Dios ahí ya te restrigen la participación te restrigen todo eso como como lo tragamos por eso cada uno según sus tragar pero no hay una de la gente de todos y yo no tengo respuesta para todo ni lo pretendo yo creo que una de las cosas que tú has dicho insisto es en que los conflictos como en Francia de Londres ha sido por abandono de los poderes públicos de estos colectivos sí pero también vamos a ver aquí en Andalucía se ha se ha desde la Junta de Andalucía se ha pagado los EREs legales EREs legales EREs entonces éramos vadillas las comparaciones González Díaz sigue viviendo esto y nosotros dijéramos los impuestos hemos pagado las dijéramos que el personal que le sobraba González Díaz no lo tragara González Díaz sino todos los andaluces eso a ver eso también tú dices ¿cómo lo trago? es muy difícil se traga que voy a contestar la otra rienda ¿sabes? 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 vamos a ver has tocado el tema de la política y la ciudadanía ¿no? sí cada uno es un popular y yo lo que me temo y a mí no me preocupa ahora mismo nada de la política lo que realmente me preocupa es la ciudadanía porque como tú has dicho seguimos yendo de casa del dinero pongamos la hipotética casualidad de que entrara alguien en el gobierno tipo Grecia que es lo que ha llevado lo primero nosotros ir a sacar el dinero y a esconderlo rápidamente todos incluso esta clase media que tiene cuatro cargas entonces a mí lo que realmente me preocupa es ¿qué pasó con la ciudadanía? porque los políticos nos van a decir lo que queramos nos van a decir os vamos a dar esto os vamos a dar os vamos a dar es uno de los problemas que no asumen los partidos yo estoy escuchando últimamente noticias que son mentiras dichas por políticos y políticas y digo bueno pero nos han dado cuenta que ya la gente no lo cree es que no se lo cree es que es hacer ridículo por antes de vivir o sea es que no yo no sé si somos conscientes de los cambios que hay en la unión pública por supuesto tú tienes razón el tema del dinero no es más y el dinero necesario tal y cual lo que no puede convertirse en una obsesión personal y colectiva y es imprescindible por supuesto pero yo espero que quien gane es quien diga más verdades y las mantenga claro y las mantenga porque es que si no esto ya esto es decir que viene el estallido de verdad porque yo creo que ya la población no aguanta más y eso se nota en determinados foros en determinados contextos y la gente y como yo escribía el otro día fue que está todo el mundo peleado con todo el mundo que cansancio los de dentro del partido los del partido de fuera el vecino la vecina y ya nadie te da ya el más buena se le pide allí tu pregunta a ver lo que quiero creo que creo que más o menos decía Einstein que hacer una cosa uno y otro es que ha todo un resultado distinto es la definición de estupidez seguir votando a la misma gente esperando que hagan cosas distintas pues ahí está lo que pienso en cuanto a los datos del macroeconómico decía que había una mejora hay una cosa no sé si lo hemos dado cuenta de que en España hay 220.000 personas menos huyendo es decir que se han ido al extranjero 220.000 personas no quiero ni entrar ya para que 30.000 para que no lo olvide yo digo que el año pasado era 220.000 el año pasado bajo el paro 250.000 está claro porque ha bajado el paro Alemania para Flavio para que se va a buscar trabajo es que es lo que le está quedando a la juventud no es el primer amigo o la primera amiga que tengo que se ha tenido que ir en la tierra a buscar trabajo la pregunta es ¿echamos con el todo a España en vez de Alemania PP o tendremos que hacer algo para cambiar hombre por una parte venta Alemania PP pero sin maleta de agua ni sino con el iPad es un gran cambio ahora mismo no hay cabida para la gente joven ni en Alemania ni en Inglaterra es decir esos son mercados cerrados ahora mismo la gente ¿y dentro de Suamérica también? no pero ya por ejemplo la gente está yendo Ecuador en Perú y Chile eso es donde está hasta que cierre también claramente las puertas si yo comprendo lo que tú dices lo que ocurre es que digo lo del principio de Einstein ¿no? entiendo que que no nos podemos chocar contra un muro los que están que llevan tiempo tienen que cambiar y deben y pueden cambiar porque porque es que si no entramos en un lío social por supuesto que venga gente nueva siempre en el positivo pero que tienen que cambiar porque es que ya no vale lo que ha valido hasta ahora y entonces igual que decía que cambia los conceptos de expulsión cambia los conceptos de política de sociedad que es tan difícil será difícil cuando está un anclado en unos esquemas ¿no? por otro lado y con respecto a los datos macroeconómicos hombre es verdad lo que tú dices pero también es verdad que se han creado más puestos de trabajo no sé si es por lo que se han ido que se nota más o que realmente porque hay sectores como es el turismo que se ha crecido o ha bajado han bajado el tema de la agrícola o sea que va dependiendo un poco de sectores pero bueno aceptar los comentarios yo entiendo que hay una parte muy importante de la población que está siendo expulsada del sistema por lo tanto que está siendo expulsada de este sistema económico y además se le está dirigiendo hacia la bolsa de racionamiento igualmente se le hablaba de la cartilla pero yo creo que hoy día tenemos bolsa de racionamiento entonces este sistema de asistencia creo que está siendo muy negativo porque la gente está recurriendo a este tipo de organizaciones como la Nicarita Curroa que veo muy importante la labor que está haciendo pero la propia administración está derivando ese problema a otro tipo de organizaciones y no está asumiendo su responsabilidad en dotar a la población de un sistema económico en condiciones aquí tenemos una gran espiral hacia la economía sumergida que cada día es más negativo pero que no produce absolutamente nada nada positivo para la sociedad el otro día nos decían que el 25% de la población nativa mantiene a las otras tres partes yo creo que aquí tenemos que hacer una crítica muy grande al sistema económico que estamos viviendo y que hay que plantarle cara a este sistema económico no podemos seguir viviendo de más deuda más deuda más deuda yo la deuda no se la puedo pagar y entonces aquí mientras yo creo que en Grecia están surgiendo algunas cositas que dicen que la deuda se puede pagar con crecimiento si me facilitáis el que yo pueda pagar pagaré pero si a mí me estás condenando a la bolsa de racionamiento pues es imposible de pagar esa deuda si sobre todo cuando la banca ha prestado dinero por encima de su posibilidad exactamente esta es la cuestión ha prestado más de lo que podía y ahora las consecuencias la pagamos entre todos con respecto al tema asistencial hombre si la gente tiene necesidad de comer pues tiene que a ver lo que ocurre es que no lo que ocurre yo tampoco pero te digo que también es verdad que todo no es la bolsa de alimentos porque una persona que es más o menos normalizada pues aparte del alimento que te dan pues necesitas comprar pan comprar la fruta digo si queremos que la persona tenga una vida normal hay ya comedores hay uno en Belén Málaga que hermano lleva izquierda unida que es muy cortivo porque es muy curioso lleva izquierda unida un grupo de izquierda unida lo lleva muy bien porque no dan alimento te dan el menú ya elaborado ¿para qué? porque se han dado cuenta de que es que no tienes después para completar lo que tú le das como alimento básico yo creo que hay que ir hacia el salario social y en el futuro cada vez que se habla de esto hasta Podemos se asusta que es la renta básica universal eso lo que tendríamos que discutir que hay estudios que dicen que es posible pero bueno por lo menos que la Junta pague el salario universal que la deja de pagar es que tengan una renta básica real es que a la gente no se la tenga ya un control de lo que se le da y como vive y como lo gasta por eso es importante y dignificar un poco la vida de la gente que lo básico esté asegurado ¿por qué? por lo que decía el premio Nobel este indú que no me acuerdo el nombre porque la pobreza no es libertad y estamos presumiendo de estados de derechos y demás y después nos encontramos con que la mitad la población es libre porque es muy pobre perdona yo no lo voy a yo quería preguntar ¿cómo se entiende esto? perdona Goli Goli la pobre la dejé acordar ¿cómo se entiende entonces que el año pasado que este año hay en los bancos más beneficio este año hay más beneficio que el año pasado? y el que viene van a tener más hay más condenas otra pregunta ¿la institución social crea más individualismo y más soledad? la primera es que cada día nos cobran hasta por respirar si tenemos cuenta o sea no me extraña que ganes más pero que ganas más costa nuestra hoy los datos de BNV han ganado 20 millones no sé cuántos millones dos mil muchos más pero que ahora después si te iré a cuenta de BNV pues no sé qué dos euros que si somos doscientos un millón de personas que las que tenemos cuenta en la BNV yo te comparo porque soy potenta es que todos menos el trío no es que no hago propaganda porque allí lo que están las cuentas de la asociación no sé más es que te cobran hasta por sentir que eso no la sociedad los políticos quien sea no puede hacer nada no se puede tiene que ser se puede eso sí se puede es una cuestión de plantearse un poco y de enfrentarse se le viene hasta aquí es igual que con la impresión de la luz oye que ya yo vivo solo y pago doscientos euros que no es por tres es que yo tampoco tengo una fiesta en una discoteca más que hiciera yo pero es que hay elementos básicos que son super ladrones lo que están haciendo la sociedad no se no lo revelamos hombre la gente cada día protesta más pero al lado de la verdad protesta de lo suyo y la segunda cuestión la creación social produce la verdad muchísima mira hay un caso tristísimo para mí que lo he comentado no sé si lo he comentado alguna vez que es un día llega una chica a buscarme dice que venga a verlo porque en mi bloque hay una familia que por lo menos no come hace una semana y tiene todas las ventanas cerradas y claro yo no sé qué hacer yo miré a la chica y digo bueno no sé si ha dejado tratamiento o es verdad porque a los hombres le llega de todo en esta vida me pongo en contacto con la gente yo trabajo básicamente con los curas con las monas para ver las vias negativas entonces me pongo en contacto con los hermanos de San Juan de Dios que estaban en esa zona oye efectivamente fueron y era una familia que había tenido sabéis las familias que también se da en Sevilla también en Cadimé que habían tenido Ringo Rango para entendernos le había venido la pobreza y estaban muriéndose de hambre encerrado en la casa y claro ahora te plantean problemas y qué hacemos me llaman el hermano en Sabote y dice a ver qué hacemos me parece a mí que vamos a engañar provincia que pasa otra provincia para engañarlo y vamos a ver de qué manera le podemos llevar un cáter si es que tampoco los vecinos se den mucha bueno de otras familias se nos mueren pero del sofocón así se ha ido resolviendo digo un grado extremo de a dónde puede llegar la exclusión entonces son unos excluidos pero después ya gracias a los hermanos de Dios allí tenían antigüedades han vendido tal y cual y han ido al sacado cabeza pero bueno era una paralización absoluta desde su vida de verdad que tenía un concepto de la existencia poco especial cuando otra persona te va a la calle y te pone a pedir al primer depase o te va a limpiar alcalero te va a lo que haga falta pero bueno este es el digo por un caso extremo de lo que puede ser la soledad yo creo que ante la realidad social que tú nos has planteado y que hemos estado discutiendo aquí yo pienso que desde el principio tenemos un compromiso personal que creo que está fallando actualmente yo creo que podemos debatir mucho de mucho trabajar mucho pero mientras no nos interrumpen difícilmente vamos a cambiar algo la situación esta entonces yo pienso que los partidos políticos pueden ser un medio no el total ni el único pero lo que si es verdad es que no todos los partidos son iguales no todos los partidos dicen lo mismo y no todos los partidos se comprometen exactamente igual por lo tanto yo creo que tendríamos que ir planteándonos donde tendríamos que trabajar o que tendríamos que hacer para tratar de cambiar esta situación porque por mucho que la vemos no la vamos a cambiar seguro hay aparte de los partidos yo creo que hay organizaciones de otro tipo que además están trabajando en barrios y demás es verdad que el movimiento asociativo tiene una crisis enorme porque ha dependido económicamente de la administración la administración lo tiene muy duro hacer puñet al movimiento asociativo hablando bien y pronto pero bueno yo creo que la gente ya se va recuperando y va levantando a veces que ha aprendido la lección que tenemos que volver a como empezamos sin nada y ayudando a la gente como podamos si no se pueden tener recursos de 24 horas no los tenga la administración esto es así entonces yo entiendo que además de elegir cada uno la fuerza política que entiende que es transformadora y te lo digo que es momento de pensar en elecciones y demás inmediatamente también creo que tenemos que fomentar lo que es la participación social lo que fueron en ese momento las asociaciones de vecinos que ha cambiado muchísimo que se han ido convirtiendo del color del que presidía políticamente y hoy tenemos que cambiar todo un poco y también ser más libre puñete y más decidido que a veces estamos como muy sometidos y a veces dicen que no hay nada encima que es más tonto todavía todavía no te dan nada no te callas pero yo no me callaría pero bueno es muy triste es muy triste que no callemos las asociaciones yo hoy estoy indignado porque hay 351 asociaciones en Jerez que van a recibir un ánimo de ayudamiento entre 400 a 1000 se distribuyen 351 asociaciones en Jerez pues de unión ¿por qué se da eso así de esa manera sin saber qué están haciendo? eso es matar el asociacionismo tú lo has dicho yo entiendo que lo más importante hoy como fue siempre que cometimos errores para el movimiento de ese ánimo es la independencia y si tiene que ser la independencia económica pues también otra cosa es la colaboración mutua que nadie más que nadie con las administraciones pero todas las administraciones tienen el mismo defecto que te impone lo que quieren ellos que tú hagas ¿por qué? porque tienen el dinero por ejemplo ahora votar que está próximo ¿cómo no? que por ejemplo ahora votar que está próximo bueno hasta ahí espero que nos lleguen bien vámonos ya tengo un problema que no viene con el caso no viene con lo que estás hablando es un problema muy particular yo soy María Lobocala tengo a mi hermana Nati que la tengo en alto yo no la tengo porque yo la he metido sino mi hermana murió a su marido y la hacía en 15 días te lo tendrías ya previsto en un nacido la han metido en un nacido verás yo es que tengo vamos es que confío en usted quiero pedirle hasta cuál es su voto para yo votar igual que usted a verás verás si me equivoco como me equivoqué no equivocamos los dos mire y yo lo que quisiera es que mire usted la han metido en un nacido dice que el maltrato mayor esto está desde luego y mi hermana no quiere estar llora pero llora pero es que no quiere estar allí pero sus hijas no la sacan entonces nosotros con tus hijas por ninguna de las podemos tener contacto porque dicen que hemos dado con pieza que con ella no podemos bueno tengo aquí que me fui que tengo aquí una copia que me fui a la fiscal pedimos cita entonces mi sobrina la mayor la hija de mi hermano se vino conmigo y fuimos a la copia la fiscal nos dio una copia lo único que pedimos para ella es que no nos dejaban que la viéramos que no quería que la sacáramos que en un B no podíamos llamarla mi hermana va a cumplir allí el día 17 de julio va a cumplir 3 años ella es mi hermana lo leo a veces me entiende ella es mayor que yo y la otra también es mayor que yo ha cumplido mi hermano en el día de navidad 73 años no ha prohibido las niñas nos prohibieron nos prohibieron y dijo la fiscal que teníamos que respetarlo el día de navidad que es su cumpleaños el día de reyes y el día de año nuevo porque era para ella entonces nosotros no podíamos ir porque ellas le van a sacar no la saquen no van a ver van a lo mejor un día y si usted le preguntaría que usted está con la oscura con las mojas si usted le preguntan a las mojas las mojas la atienden perfectamente porque mire usted la tienen arreglada le dan de comer le dan lo que tengan que dar pero no tienen cariño ninguno no tienen ninguno entonces mi hermana se está volviendo loca ayer por la tarde fui mi marido tiene un hijo yo soy la que conduzco yo tengo ya 16 años yo no estoy para coger carretera la cojo y me lleva a mi hermana y a mi marido tengo a mi marido al lado que pronuncié a punto con 16 años se los quiere más cada mes pero bueno y está nada más que va acompañándome porque me esté saca en el que hay que llevarlo así pero dígte mi hermana y lloraba y decía que si va a tirar el tren le digo no a ti final con el tren reina mía cómo te va a guiar o se ponía de ti que pero bueno pues bueno pues yo corro por todo en ti me voy yo que ya no tiene ni el seis mes ni nada no espero que un momentito mi hermana su marido que estaba aquí hombre claro le tengo que explicar ya sé que no viene con el caso pero es que el último cartucho es usted vale eso siempre pasa no es que verá yo lo sigo usted mucho no 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 verá yo lo sigo usted mucho aunque no lo de ahí me ha encantado venir hoy aquí porque usted estaba aquí vamos a ver te explico ya porque ya la antes de que le iba a comer no porque esto le interesa a todos los mayores porque tenemos hijos y no sabemos dónde vamos a estar pero lo que te digo es que ahora tú me das todos los datos de mi hermana le puedo dar esto que está quitado pero en fin vale y yo voy a hacer esto y le dejas tu teléfono por si la persona que lo lleva el abogado que se lo ha llamado no no lo lleva ningún abogado no yo había buscado un abogado yo también lo he buscado bueno entonces a mí lo que me extraña lo que me extraña es la cerrazón de esas hijas pero miren que si nosotros no queremos nada lo que hay que tener la tabla de en ajerez nada más mi hija me ha dicho mamá habla con la alcaldesa y digo y se va a decirle que eres sana digo y que quiere que ve y yo no puedo esto porque esta gente son capaces estas niñas son capaces de llevarnos a los tribunales y ganar ellos también y números de dinero para abogados no ganemos vale pues trame ahora un teléfono y yo te lo hago a todos de tu hermana vale muchísimas gracias solamente les quiero daros las gracias por vuestra asistencia y recordaros que el Ateneo sigue abierto a todos los ciudadanos sigue abierto a la cultura en general y que bueno porque si tenéis interés en ver que programación que actividades existen podéis entrar en facebook en Ateneo de Jerez facebook o en ateniodejerez.es la página web y os informáis del tema muchas gracias le vamos a hacer entrega de un recuerdo aunque ya él es ateneísta de honor pero de todas maneras le vamos a dar otro que esté distinto la litografía donde le agradecemos su participación vale y también por estar en Jerez porque se lleve una botellita una botellita y que venga más por Jerez gracias aplausos 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 aplausos